Policías de la División de Investigación contra el Crimen Organizado junto a la División de Inteligencia contra la Criminalidad de la DIRINCRI frustraron el asalto a esta pollería ubicada en la zona de Copacabana en Puente Piedra. Los delincuentes al verse sorprendidos por la policía dispararon a los agentes. Un revólver y una pistola, que ustedes pueden ver acá, que estos delincuentes habían hecho uso. Un teléfono celular que después va a ser analizado, dinero, producto del robo. Los que participaron en este asalto han sido cinco. Uno de ellos cayó abatido porque se enfrentó a la policía. Y la policía en uso de sus funciones tuvo que hacer uso de su arma de fuego. Dos son ecuatorianos y dos son venezolanos. Uno responde al nombre de Brian González Olmedo, de 19 años. John Bonilla Anchudia, de 27 años. Nelson Montoya Márquez, de 28 años. Y el herido Schneider Castillo Vega, que se encuentra ahora en el hospital. Y un NN que está abatido, que también lo hemos conducido al hospital. El dueño de la pollería, Pollitos, había salido a comprar unos insumos cuando se produjo el asalto. Y entraron de frente a revisar las cajas y empezaron a quitar sus celulares. Ahí es donde los efectivos llegan. Una de las balas pasó la barra de despacho, detrás de la que se encontraban dos trabajadores suyos que se tiraron al piso al momento de los disparos. Prácticamente se salvó de mi lado porque él estaba dentro acá. Los dos estaban dentro acá. La encargada del negocio narró que esta es la tercera vez que los delincuentes ingresan a robar. Tienen sospechas de que se trataría de los mismos sujetos. Y no es la primera vez, ¿no? Lo que sucede esto. Ya son muchas veces. Yo creo que han sido las mismas personas, por eso ya regresaron. En la primera se llevaron una buena cantidad de dinero, ¿no? No sé cómo entraron, pero se llevaron todo el dinero, más de 10 mil soles. ¿Y en la segunda oportunidad? En la segunda se llevaron lo que había vino, ya comida. ¿Y ahora llegaron a entrar? Y ahora pues ni ganamos todavía. Esta hora no hay ni clientes, ¿no? Ni para ganar. Y esta hora que ingresan a robar, yo creo que son las mismas personas que ya nos robaron anteriormente. Según la policía, algunos de estos sujetos, que se hacían llamar los injertos del norte, habrían venido desde Chile cometiendo delitos en escala. Registrarían antecedentes policiales y uno de ellos habría salido recién de un penal. Gracias a Dios no hubo comensales delitos porque la policía actuó de inmediato, arriesgando su vida porque estos delincuentes apuntaron con sus armas de fuego al personal policial al momento de la intervención. Los delincuentes fueron llevados a la sede de la DIRINCRI. Vamos ahora al Callao porque allí alrededor de 15 sujetos...